¿Cómo se puede controlar la superpoblación animal en forma efectiva? Estamos en forma gratuita desde el municipio de Maipú. Los días de cirugía son los días martes y jueves por el horario de la mañana. Para esto debemos solicitar un turno, que no necesariamente tienen que dirigirse hasta la oficina de bromatología, sino que lo pueden hacer al 421-000. ¿A quién vamos a castrar? Vamos a castrar a todos. A los machos, a las hembras, a las perras, a los gatos, a todos. ¿Por qué? Primero porque disminuimos la cantidad de animales que andan dando vuelta, porque conseguirles un hogar a todos los animales es muy difícil. Las perras tienen una reproducción, pueden llegar a tener dos celos al año, con lo cual, si yo calculo que una perra puede tener dos celos, tiene seis cachorros. Esos cachorros que la mitad sean hembras, que son tres. Esas hembritas a los seis meses pueden entrar en celo, pueden quedar preñadas. Entonces vamos a tener a la mamá, más las cachorras teniendo. Entonces no vamos a tener un hogar para todos esos perritos. Entonces hay que... después van a andar en la calle. Lamentablemente no van a tener su familia donde estar. Entonces debemos castrar para evitar esta población animal. ¿Cuándo vamos a castrar? Vamos a castrar a las hembras a partir de los seis meses de vida. Tanto perras como gatas. No es necesario tener un celo. En realidad es mucho mejor que nosotros castremos a nuestras hembras antes del primer celo. El motivo fundamental es esto, es que además nuestra perra o nuestra gatita, de esta manera vamos a evitar que tengan tumores mamarios. Los tumores mamarios pueden tener las hembras a partir de los siete años. O sea que si nosotros la castramos antes del primer celo y no va a tener tumores mamarios por haberla castrado, su vida va a prolongarse, va a tener una mejor calidad de vida. Otra cosa fundamental es en los machos, en los perros principalmente. Bueno, la gente por ahí es medio difícil que castre perros, pero hay que tener en cuenta que el perro macho va a pelearse con otro perro por la dominancia. ¿Sí? Por quien va a estar con su hembra por el territorio. Entonces los machos disminuye la agresividad. Son perros más tranquilos. Otra cosa, evitamos accidentes. Porque cuando los perros están en celo, andan por la calle corriendo hembras, se cruzan. Tenemos accidentes de tránsito. Pueden atropellar a una persona en bicicleta. Pueden morder a alguna persona. Entonces, por eso también es necesario castrar a los machos. Otra de las cosas de los machos es que pueden tener tumores prostáticos. Y si nosotros los castramos, como las hembras que castramos para evitar tumores mamarios, en los perros machos, si los castramos, también evitamos los tumores mamarios. Todo esto lo que les hablé es con respecto a los perros, ¿sí? A los caninos. Ahora, ¿qué pasa con los felinos? Los felinos machos, ellos marcan territorios y orinan a cada rato también, como el perro macho. Pero además tiene un olor muy particular la orina del gato macho. Es una orina muy fuerte. El motivo de eso es porque eliminan hormonas para atraer a las hembras. Cuando nosotros al gato macho lo castramos, no va a tener más ese olor fuerte a gato, ¿sí? En la orina. Entonces ya no nos va a molestar tanto. Otra de las cosas es que los gatos tienen muchas clases sociales, son jerárquicos. Entonces, los gatos jóvenes son los que mandan en el barrio. Si nuestro gatito ya empieza a ser más viejo, empieza a pelearse con el gato joven y el que gana siempre es el gato joven. El gato macho nuestro, si es más viejo, vuelve lastimado, se infecta, hay que curarlo, hay que medicarlo. Entonces, esos son buenos motivos para castrar gatos también. Así que les recuerdo que lo más importante de esto es la castración para evitar la superpoblación animal. En lo que llevamos del año, hemos castrado alrededor de 500 animales. Hemos castrado mucho más que en otros años. Hemos aumentado la cantidad de castraciones. Se han aumentado la cantidad de castraciones que venimos haciendo con respecto a otros años anteriores. Y además, el día 22 de diciembre, perdón, 22 de noviembre, el mes próximo, vamos a tener a la facultad de Tandil, de veterinaria, que va a venir con un equipo de 19 personas a castrar. Ellos van a ser 5, van a ser profesionales, docentes, jefe de cátedra de cirugía, anestesista, cardiólogo. Y, bueno, y después lo van a acompañar alumnos. En total van a ser 19 personas. Ese día teníamos previsto hacer una jornada de castración extensiva. Va a comenzar a las 8 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde. Tenemos previsto dar 25 turnos. Así que todas aquellas personas que, bueno, a lo largo del año, por ahí se les dificulta, porque tienen que venir a la mañana, porque están trabajando, estaría bueno que aprovechen que esta vez, el día 22 de noviembre, va a haber castraciones también en el turno de la tarde. Ya estamos con la lista, ya estamos anotando a esta gente, para los que quieran castrar para el día 22 de noviembre. Los que van a operar son los cirujanos, son los profesores, son los jefes de cátedra y los chicos, alumnos que ya están próximos a recibirse, están ayudando en la mesa de cirugía. La verdad que, bueno, que los esperamos a todos, que vengan, que se anoten o llaman por teléfono al 421.000.